Para Ingrid es para la canción de las claves. ¿Lista? Bueno, entonces decimos Estos palitos parecen cuernitos Ay, pero no Unas claves son A tocar, por favor Un, dos, tres A tocar, por favor Un, dos, tres Marchan juntitas Como soldaditas Ay, pero no Unas claves son A tocar, por favor Un, dos, tres A tocar, por favor Un, dos, tres Gracias